Hay trabajos que no dejan de sorprendernos, como es el caso de los buzos profesionales en cuyo trabajo, en cuya labor, nos van a adentrar nuestros compañeros Ana Albendín, Fran Martín y José Luis del Barrio, que han compartido con ellos un día de trabajo. Reparación y mantenimiento de barco, además de rescate y salvamento, todo ello debajo del mar. Y utilizan un equipo que pesa más de 40 kilos y no pueden permanecer más de 3 horas sumergidos. Les hablamos de los buzos profesionales. Hoy hemos compartido con ellos una jornada laboral y queremos contarles en qué consiste su día a día. Bueno, intenta tenerlo siempre pegado, hundirlo en el mismo punto que lo tienes y vas avanzando, de lado a lado y hacia abajo, pero muy despacio. Muy despacio, ¿vale? Mantén la calma. Todo tipo de mantenimiento, reparaciones de urgencias, salvamentos, siempre debajo del agua. El equipo mínimo de buceo consta de 5 personas. Un jefe de equipo que controla, en este caso es mi compañero Héctor, es quien controla la inmersión, planifica la inmersión y controla el panel de gases y los equipos de superficie. A la misma vez que da instrucciones a los compañeros que están trabajando abajo. Después tenemos, todos los miembros deben ser buceadores profesionales certificados, o sea, titulados. El buceo se va a equipar, ahora cerramos el traje y ya después ya vamos a hacerle un chequeo completo de si arnés de seguridad, que el umbilical esté bien asegurado a ese arnés y chequeo completo de todas las EPIs que tiene que llevar al agua. Incluso ya ha cerrado el casco, tenemos que comprobar una válvula de seguridad, que es la botella que lleva a la espalda, en caso de que se quede sin aire, pues él tiene esa botella de seguridad para poder abrirla y salir inmediatamente del agua. Y normalmente con este equipo tan pesado que llevamos completo, pues necesitamos ayuda. Él está poniendo un arnés de seguridad, que lleva cuatro puntos de anclaje y es un arnés de seguridad, es decir, se puede recuperar al buzo y sacarlo del agua en caso de emergencia. Puede estar dos buzos en el agua que sirvan el uno al otro de stand-by o tener uno en superficie si hay un buzo en el agua nada más. Eduardo, ¿me escuchas? Alto y claro. Alto y claro. Ok, alto y claro en superficie. Vale, línea pulgada, abro seguridad, 200 en la seguridad. Ok, 200 pares en el bailado, en la botella de seguridad. Cierro, cifro. Vale, no fluctúa en el panel. Vale, no fluctúa, tengo 200 en el bailado, respirando en el bailado. Cerramos, pulgamos. Cierro el bailado, pulgo línea, pulgada. Ok, línea de aire principal abierta, comprueba que te llega el aire. Principada abierta, tengo el aire. Ok. Vale, cuando estén listos hacemos un chequeo y cerramos casco. Tenemos guantes, aletas, cuchillos, profundímetros. Profundímetros, profundímetros. Casco cerrado. Bajo asegurado, los dos pines asegurados. Ok. Y ahí como vemos ya el tender está haciendo un chequeo de seguridad antes de ir al agua. Ok. Como mantenimientos principales, pues se suelen hacer limpiezas de casco, pulidos de hélices, limpiezas de tomas de mar, de rejillas, cambios de anodos, la protección catódica de los barcos. Y como reparaciones, pues todo tipo. Desde una vía de agua con la que se encuentra un barco que le está entrando agua y tenemos que soldarle una plancha de acero para tapar esa vía. O sea, nuestra empresa está especializada también en una serie de trabajos técnicos que realizan unas pocas empresas en el mundo. Es verdad que en el agua todo es un poco más complicado que en tierra. Incluso en el tema de la soldadura específicamente algo más. Pues porque se enfría mucho más rápido y tiene que ser más preciso a la hora de depositar el material y a la hora de trabajar con el electrodo. Trabajar para barcos y plataformas. Normalmente esto trae unos calados de entre 8 metros de profundidad a 15, 16, 17 metros. Pues esa es la profundidad en la que solemos trabajar esa. Una de las cosas con las que nos enfrentamos dentro de nuestro trabajo es la disponibilidad horaria. Necesitamos estar disponibles los 365 días del año, las 24 horas. A lo largo de mi carrera te puedo decir que he hecho desde rescates de un coche que ha caído al agua, desgraciadamente en ocasiones también de personas que se encontraban dentro del coche, sobre todo también de embarcaciones, de barcos que sufren vías de agua, accidentes y terminan en el fondo del mar. Cada día pues te enfrentas a nuevas situaciones, también el compañerismo que se crea, los lazos que se crean entre compañeros. Al final pasamos mucho tiempo juntos en situaciones donde tenemos que tener bastante confianza y conocimiento los unos con los otros. Vale, ahora mismo tenemos dos compañeros que están trabajando, haciendo unos ensayos de soldadura. Están practicando y entrenando la soldadura submarina. Bueno, debajo del agua no se complica, pero sobre todo la soldadura. Aquí estoy para ayudarle lo que necesite, lo que me pida, yo se lo facilito. Ahora mismo llevamos 51 minutos en el agua y podemos estar a esta profundidad hasta 3 horas. ¿Qué es lo que se hace más pesado? Depende del día. La verdad es que si te gusta no se te hace pesado, que te pasa bastante rápido el tiempo en el agua. Por supuesto, en todo momento todas las inmersiones quedan registradas. Aparte de grabadas, hay un registro escrito donde la hora es la que abandona superficie, la hora que llega a fondo, la hora que abandona fondo, la hora que vuelve a superficie. Se suelen planificar las inmersiones evitando descompresión, o sea, límites sin descompresión. Hay un manual de buceo al que nos ceñimos para, en caso de que tengamos que entrar en paradas de descompresión o lo que sea. Y para evitar que esto pueda pasar son fundamentales las medidas de seguridad. En este equipo de buzos profesionales la confianza es un valor añadido porque bajo el agua la vida de uno puede depender de otro compañero. Este trabajo en ocasiones puede entrañar ciertos riesgos, pero resulta imprescindible cuando un barco o una plataforma necesita una reparación de urgencia. Da igual el día y la hora.